Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la tarde de Canal 26. Aquí estamos comenzando con toda la información hasta las 17 horas. ¿Cómo le va Laura Rivarola? Buen comienzo de semana. Buen comienzo de semana. Estoy muy bien, muy feliz con este tiempo que nos acompaña. ¿Y usted, compañero? Muy bien, también. ¿Cómo está, señor Santiago Seyen? Muchas gracias, muy bien. Linda jornada para arrancar este lunes, esta tarde de lunes. Y vamos a meternos ya mismo con la información y arrancamos con el conflicto del Medio Oriente. Sí, en este caso tenemos que hablar nuevamente, bueno, de bombardeos, ¿no? En las últimas horas de parte de Israel, durante la noche a 450 puestos de Hamas. El ejército de Israel aseguró que bombardeó durante la noche estos 450 puestos y que mató a otro de los comandantes de Hamas en la franja de Gaza, donde sus tropas ya lograron partir el enclave en dos mitades, lo que dificulta las comunicaciones. De hecho, informó, nuestras tropas tomaron el control de un complejo de Hamas, atacaron 450 objetivos por aire y mataron a comandantes de Hamas en cooperación conjunta con el Shin Bet, es decir, la Agencia de Seguridad Interior. Del mismo modo, también el ejército israelí informó que las tropas terrestres tomaron el control de un complejo militar de Hamas que contiene puestos de observación, áreas de entrenamiento y túneles subterráneos. Agregó, además, el comunicado que durante la operación murieron varios terroristas de Hamas cuando informaban sobre la situación allí en la franja y que anoche sufrió su tercer apagón total de las comunicaciones desde que empezó la guerra tras el ataque de Hamas, recordemos, a Israel, el pasado 7 de octubre. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!